y como estáis bueno vamos a hacer un vídeo ya sabéis que estamos en preparando bien la temporada y bueno y esto ya hemos estado corriendo por el circuito así que quería hacer un vídeo para que os animaseis estoy hablando de la ibiza maratón o sea la maratón de casa la maratón de ibiza una maratón muy exigente muy dura pero muy bonita unos paisajes increíbles es una maratón que he podido esta es su tercera edición hemos hecho la primera edición ya sabéis marcando un poco el trazado y coneando etcétera y avitallando los primeros corredores el segundo año que fue el año pasado la hicimos que tenemos aquí el vídeo y algunos fragmentos y nada os quería simplemente pues eso y animar a que vinieseis este año han puesto varias modalidades ya sabéis siempre ha estado la maratón que es por la tarde se corre sobre las 4 o 5 de la tarde pues una buena hora y también hay una carrera aleatoria de 12 kilómetros porque si tú vienes con la pareja a lo mejor la pareja no le apetece correr tanto o no puede correr tanto y a lo mejor hacer 12 kilómetros pues sí que sí que sí que le apetece además 12 kilómetros pues son bastante planos este año han incluido una cosa más sobre todo pues mira hablando de las parejas que es el 42 relais que significa es hacer 42 kilómetros por relevos entonces sube cada una persona haría los primeros 21 y la segunda la segunda parte de los 21 kilómetros completando los 42 sí que es una manera muy atractiva de hacer una maratón nunca había visto y yo este año no he podido hacerla por relevos porque no tiene ningún compañero pero la verdad es que me hubiera llamado mucho la atención porque tiene que ser muy bonito el hacerlo con alguien así como relevo pues fuese de pista entonces os dejo abajo el enlace para que podáis apuntar en cualquiera de las tres modalidades a maratón maratón por relevos o 12 kilómetros y sé que es una fiesta es una pasada la animación la gente sobre todo los paisajes es realmente muy 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 bonito si repasamos un poquito el circuito que me tengo ganas de hacer algún vídeo de ello veréis que los primeros 10 kilómetros das una vuelta que son más o menos planos luego ahí a partir de kilómetro 11 12 es donde empieza un poquito la subida luego se extiende un poco y es verdad que llegar hasta el kilómetro 30 hay algo de subida me parece esta maratón acumula unos 400 o 500 positivos en todo en toda su distancia a ver es algo que se puede hacer está claro que no es para hacer marca personal pero es para venir a disfrutar que no hay que correr solo para hacer marcas y también para disfrutar os dejo un pequeño vídeo de nada de 40 segundos de lo que fue el año pasado y nada espero que podáis disfrutar igual que lo que lo hice yo así que os dejo el vídeo y a disfrutarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!